La marca Reynel y Dianco continúa afianzándose en Cienfuegos con varias actividades en el Boulevard de la Perla del Sur. La tienda Topacio, uno de los centros donde se comercializan las prendas de estos diseñadores, acogió un desfile de modas. Sobre todo la presencia nuestra en tiendas Artex, aunque somos artistas del Fondo Cubano de Bienes Culturales, y es la entidad que nos representa desde un inicio de hace 15 años, estamos en nuestros 15, hemos tenido muy buenas relaciones tanto promocionales como comerciales con Artex, y esto comenzó siendo acá en Cienfuegos, y por eso una vez que luego de transcurrido este tiempo, pues hemos logrado conquistar espacios nacionales, pues decidimos regresar a nuestro territorio para reafirmar, como bien tú decías, que salimos de aquí y compartir entonces lo que hacemos con los cienfuegueros, que siempre nos agradecen tanto nuestro trabajo, y sobre todo que nos mantenemos acá fieles y firmes a la cienfuegueridad. Nos sentimos en la necesidad entonces de buscar una nueva agrupación, porque estábamos trabajando con modelos de La Habana y Vía Clara cuando íbamos a alguna de estas provincias, y entonces pues nos dimos la tarea de volver a conformar nuestra agrupación, que ya gozaba de prestigio en Cienfuegos y una gran aceptación acá, y por eso pues convocamos, no solamente en las redes, también la emisora Radio Ciudad del Mar, pues sumó a esta convocatoria, y se han presentado un buen número de muchachas y muchachos, que hoy están conformando a la plantilla nuestra, y en breve estaremos presentándonos en espacios públicos, y también en algunas instalaciones extrahoteleras de la ciudad y de la provincia. Con el fomento de la moda y el buen gusto en el vestir, esta marca también potencia la masculinidad, y trabaja sin límites para todas las edades y tallas, logrando una mayor inclusión. Alien Armas Enríquez, Notisur.